Hola a todos, ¿qué tal? Como bien sabéis, cada tres meses tenemos que administrar a nuestro gato el antiparasitario interno en forma de pastillas. Esta tarea no es fácil si nuestro gato es rebelde. A mí siempre me había costado mucho trabajo, tiempo y ayuda y siempre salía con algún arañazo. Hasta que mi hermana ATV me dio la solución para hacerlo yo sola de una manera fácil y rápida. Veréis que sencillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué os ha parecido la técnica? Al coger a nuestro gato de la nuca se relaja, recordando cuando era cachorro que su mamá lo transportaba así. Espero que lo pongáis en práctica y me contéis vuestra experiencia abajo en los comentarios. Hasta el próximo video. Chao, chao.